Por lo general, el cáncer de próstata en sus etapas iniciales no causa síntomas. Sin embargo, los tipos de cáncer de próstata más avanzados pueden tener síntomas muy graves. Más adelante, los detalles. Arranca la campaña Ready para Abrazarnos. Es una promoción en la que participan artistas para que se vacune más de lo que ya está vacunado. Está vacunado el 55% de la población en Puerto Rico contra el COVID-19. La hipófisis es una pequeña glándula que puede provocar trastornos que llevan a la fatiga, difusiones sexuales, trastornos en el crecimiento y pérdida de visión. Hoy hablamos de este tema. Más de 600 mil muertos en Estados Unidos por la pandemia. Crisis de oxígeno se desata en Bolivia por el COVID-19. Desbordados los hospitales en Paraguay. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP, edición diaria en la mañana. ¿Cómo prevenir el cáncer de próstata? Se afirma que en las primeras etapas es uno de los cánceres más silenciosos y peligrosos. Mayerlin Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional para MSP, edición diaria. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP, edición diaria. La más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Problemas al orinar incluyendo un flujo urinario lento debilitado o necesidad de orinar con más frecuencia especialmente en las noches, presencia de sangre en la orina o en el semen. Son algunos síntomas graves que tiene el cáncer de próstata. En el siguiente video conozca más de esta condición. Cáncer de próstata, factores de riesgo y prevención. El cáncer de próstata es uno de los tipos más frecuentes de cáncer. En muchos casos, el cáncer de próstata crece lentamente y se limita a la glándula prostática, donde puede no causar daños graves. Sin embargo, mientras que algunos tipos de cáncer de próstata crecen lentamente y pueden necesitar tratamiento mínimo o incluso ningún tratamiento, otros tipos son agresivos y se pueden diseminar rápidamente. Síntomas. El cáncer de próstata puede no provocar signos ni síntomas en sus primeros estadios. Sin embargo, el cáncer de próstata avanzado puede causar signos y síntomas como Problemas para orinar. Disminución en la fuerza del flujo de la orina. Sangre en la orina. Sangre en el semen. Dolor de huesos. Pérdida de peso sin intentarlo. Disfunción eréctil. Prevención. Si bien no existe una forma comprobada de prevenir por completo esta enfermedad, tal vez pueda reducir el riesgo. Puedes reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata de la siguiente manera. Sigue una dieta saludable con muchas frutas y verduras. Elige alimentos saludables en lugar de suplementos. Haz ejercicio la mayoría de los días de la semana. Mantén un peso saludable. Consulta con tu médico sobre el mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Arrancó la campaña Ready para abrazarnos. Una iniciativa del Grupo Voces de Puerto Rico y otras entidades privadas. Es para superar el nivel de 54% de vacunación en la población que ya tenemos. Bruni Torres tiene los detalles desde Plaza Las Américas. Encontramos en el Centro Comercial Plaza Las Américas. Acaba de finalizar una conferencia de prensa en donde las organizaciones Direct Release y Voces de Puerto Rico han anunciado una campaña denominada Ready para abrazarnos. Precisamente se encuentra con nosotros Lilian Rodríguez. Ella es la CEO y fundadora de Voces, que es la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud en Puerto Rico. Así que estamos listas nosotras también para abrazarnos. Estamos listas para abrazarnos a todas las personas vacunadas. Si te la quitaste me la quito también. Eso es así porque estamos vacunadas. Y si estás vacunada, pues estás lista para abrazar a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos. Así que estamos buscando cómo llegar a esa meta de que todos se puedan abrazar nuevamente. Mencionaste durante la conferencia de prensa que había un 54% según los números que viste este pasado lunes. Eso es correcto. O sea que faltaría un 16% nada más Lilian. Parecería poco, pero las últimas libras para rebajar son las más complicadas. Son las más complicadas y por eso se lanza esta campaña que se le solicitó el apoyo a Direct Relief, buscando cómo darle otra vez un poco de brillo a lo que es el tema de la vacunación y que podamos dar esa milla extra. Lo que nos falta es ese último tramo. Es como un relevo. Así que ya cogieron un grupo uno, otro grupo otro, otro grupo otro. Así que lo que nos falta es nada para llegar a esa gran meta del 70%. Este es Junte con Soraya Sánchez para buscar e identificar distintos artistas, porque hay artistas, deportistas, cantantes, actores. O sea, hay de todo un poco para llevar a todos en la población. Tratamos de buscar qué mueve a Puerto Rico. Tratamos de identificar qué mueve a Puerto Rico y definitivamente Puerto Rico nos une, qué nos mueve y qué nos une. Nos une la música, nos une el deporte, nos une los teatros, nos une ese compartir donde vamos a aplaudir. Así que queríamos que experimentáramos un poco lo que ellos también están sintiendo desde el otro lado de la pantalla. Así que eso es lo que tratamos un poco de recrear en esta versión de esta campaña Ready para Abrazarnos. Es una experiencia preciosa, es una experiencia preciosa. Oye, hablaban ustedes también de las poblaciones. Todavía no podemos decir que los adultos mayores están totalmente vacunados. Mira, tenemos por lo menos desde los 50 años hasta los 80. Los números están extraordinarios. De hecho, el trabajo que ha hecho el Departamento de Salud con todos los proveedores ha sido excepcional. Hay un grupo que por alguna razón o porque no los encontramos o porque no sabemos dónde están o porque sencillamente a lo mejor están aislados, viven solos o son personas que al tener 80 años no necesariamente viven en total realidad. Así que ese grupo lo estamos identificando, estamos como en un 60 y pico por ciento. O sea que nos falta un tramo que es recorrer y por eso integramos a Ángela en la campaña para que entonces le hablemos a ese público. Yo creo que esta campaña lo que busca es hablarle a cada público de acuerdo a la edad y a los intereses. Por eso es que se envuelve el deporte, el reggaetón, que es lo que mueve a nuestra juventud. Así que eso es lo que estamos un poquito buscando. Hay muchos centros. Se hablaba bien en el comunicado de prensa que hay 600 centros alrededor de toda la isla y uno de esos centros es el Centro Comercial de Plaza de las Américas, que fue el primer centro en un centro comercial de vacunación, en un centro comercial que fue inaugurado hace una semana. ¿Cómo ha sido la experiencia? Extraordinaria, extraordinaria. Ya llevamos sobre 9.000 personas vacunadas en Plaza de las Américas y eso nos motivó a encontrar otros centros comerciales que nos han abierto los brazos. Estamos en Yencantos Mall, estamos en Catalina Mall, estamos en Santa Rosa Mall, estamos en Mayagüez Mall. Hoy inauguramos Catalina en Caguas y pronto vamos a estar en los aules de Canógana y en los aules de Barcelona, estamos buscando dónde la gente se está moviendo, facilitando el proceso. Pero yo quiero señalar y resaltar otros grupos de proveedores que no es solamente Voces. Voces es un proveedor no tradicional. Mira, están los centros de 30, que son sobre 58, que están vacunando en Puerto Rico. Están las farmacias de comunidad, que hay más de 100 farmacias de comunidad que están vacunando. Están las cadenas de farmacias, están lo que llamamos los clubes, ¿verdad? Que son los clubes que son los Costco, los Sam, los Walmart, que también están vacunando. Tenemos los hospitales, está el colegio médico, está el colegio de enfermería, están los farmacéuticos. O sea, Puerto Rico se ha desbordado en la vacunación y los números hablan. Así que los números hablan. Estamos en una buena posición en el gobierno federal en cuanto a la vacunación. Nosotros estamos dando cátedra, Puerto Rico está dando cátedra. Así que creo que este equipo de trabajo que está ayudando de diferentes sectores, al final lo que estamos buscando ahí aquí es unirnos para podernos abrazar y llegar a esa meta del 70%. Excelente. Pues vamos a agradecerle a Lilian por haber estado nuevamente con la revista MSP. Está en mi casa. Hemos visto que hay mucho entusiasmo. Está en mi casa. Quiero agradecerle públicamente a la revista de salud pública, de medicina y salud pública, todo el apoyo que le ha dado a la campaña de vacunación y todo el apoyo que le ha dado a Voces en todos sus pequeños. Así que tanto a Carlos como a Pedro quiero agradecerles este abrazo apretado por todo el apoyo que nos han dado y cómo han ayudado a educar a Puerto Rico en este proceso tan difícil. Pues muchísimas gracias a Lilian, CEO y fundadora de Voces, que es la coalición de inmunización y promoción de la salud en Puerto Rico. Así que será hasta la próxima. Seguimos, seguimos. Y usted ready para vacunarse, para que esté como nosotras, ready para abrazarnos. ¿Qué es la hipótesis y cuáles son los trastornos hipofisarios? ¿Cómo afectan al ser humano? ¿Qué síntomas tienen? ¿Cómo afectan la vida? ¿Qué relación tienen con la sexualidad e incluso con la salud mental? Para hablar de este tema intenso, tenemos hoy a un destacado endocrinólogo mexicano que nos habla precisamente desde México, en conexión directa allá, el doctor Raúl Ibarra Salce. Saludos, doctor. Bienvenido a Medicina y Salud Pública. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Saludos a todos. Oígame, doctor. Primero, ¿verdad? Para nosotros los legos. Este tema, ¿qué es la hipótesis? Sé que es una parte del cráneo, está en el cráneo metido. Y por lo que leí así por encima, pues controla otras glándulas y controla parte de nuestro comportamiento. Sí, claro. Mira, la glándula hipótesis es una glándula de secreción endócrina que se encuentra situada en la base del cráneo que se encarga básicamente de regular e integrar las funciones de otras glándulas endócrinas, como por ejemplo la tiroides, las glándulas suprarrenales, las gónadas. También tiene otras funciones como regular el balance de agua y algunos otros procesos fisiológicos como el parto y la lactancia. Así que es una glándula importante y no es muy grande. Sí, no, muy pequeñita, menos de un centímetro, así es. ¡Guau! La verdad es que la máquina humana, por llamarlo de alguna forma, es una maravilla. Y unos pedacitos de nuestro cuerpo son fundamentales como este. ¿Y qué trastorno puede haber cuando esta glándula se desorganiza o se desordina? Pues mira, sí son diversos padecimientos que pueden afectar a la glándula, pero como bien mencionamos, pues es una glándula que tiene una complejidad alta en su funcionamiento. Si lo viéramos de una manera general, las enfermedades de la glándula hipófisis las podríamos dividir entre las que generan una disminución de la función de la glándula o un aumento de la secreción hormonal por esta glándula, generando los diversos padecimientos de este órgano importante, ¿no? Cuando hay una disminución de la secreción, ¿qué pasa? ¿Qué tipo más hay? ¿Qué condiciones se generan? Pues, dependiendo del grado de afección, ¿no? Una disminución de la secreción de las hormonas de la glándula hipófisis podría generar hipotiroidismo de origen central, deficiencia de hormona de crecimiento, insuficiencia suprarrenal o alteraciones en las gónadas, ya sean los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres, generando disfunción sexual en los hombres, disminución de la concentración de testosterona y en las mujeres, amenorrea, que es ausencia del ciclo menstrual, del sangrado menstrual e infertilidad. ¿Y cuando hay demasiada secreción, qué pasa entonces? Cuando hay exceso de la secreción de hormonas de la glándula hipófisis es dependiendo de la hormona que se genere. Puede ser, en este caso, exceso de hormona de crecimiento, algo que se llama acromegalia o acrogigantismo, dependiendo de la edad a la que se produzca, hipertiroidismo central, que es muy raro, enfermedad de Cushing, que es un exceso de hormonas de tipo glucocorticoide generado por la, bueno, iniciado a la enfermedad por la glándula hipófisis, o aumento, por ejemplo, de la hormona prolactina, que es la que genera la lactancia. En estos casos sería, pues, igual disfunción sexual, infertilidad o salida de líquido por las glándulas mamarias, como leche, como si fuera lactancia, pero sin estar en el periodo de lactancia. Guau. Entonces, también, si hay secreción excesiva, lo que entendí es que también puede haber como gigantismo, o sea, puede crecer una persona. Así es. O sea, que algunos de los gigantes que tenemos quizás tienen que ver con, su tamaño está relacionado con una disfunción. Así es. Depende de la edad a la que se genere el exceso de la secreción de hormona de crecimiento. Si es en personas, digamos, que antes de que hayan fusionado sus cartílagos de crecimiento, podrían obtener una talla más alta de la que están predispuestos genéticamente. Sin embargo, si es posterior a esta etapa de la vida, lo que se observa es aumento de tamaño de las extremidades, aumento del tamaño de las mandíbulas, separación de las piezas dentales, pues como te digo, aumento del tamaño de las manos o cambio del tamaño del calzado, de los pies. ¿Qué? ¿Por qué se descoordina o se afecta la hipófisis? ¿Sabemos por qué? O sea, ¿es algo genético o tiene que ver con golpes, con lesiones? O sea, ¿con qué tiene que ver? Claro que sí. Mira, sí, como en la gran mayoría de los padecimientos hipofisarios, la genética tiene una importancia primordial, tanto así heredada como alteraciones genéticas desencadenadas por el ambiente en el que nos envolvemos. Sin embargo, hay otras afecciones que pueden generar deterioro de la función, ya sea, por ejemplo, padecer alguna enfermedad autoinmune, algunas enfermedades linfoproliferativas, o tener algún traumatismo cranoencefálico que puede generar también deterioro de la función de la glándula hipófisis. He estado leyendo así, por encima, de que puede haber dolores de cabeza, eso le pasa a mucha gente y no tienen esta glándula afectada, pero puede haber alteración del apetito, puede haber sed excesiva, puede incluso generarse unos defectos del campo visual, especialmente una cosa que se llama hemianopsia, que es pérdida del campo visual, ¿verdad? Que se ve como que no se ve bien, se ve distorsionado. Explíquenos por qué pasa eso y qué significa eso. Sí, claro. Por la área en la que se encuentra relacionada la glándula hipófisis, que se encuentra relacionada íntimamente con el hipotálamo, que es el centro de la saciedad, debido a su proximidad con estas áreas, algún crecimiento tumoral, por ejemplo, o alguna lesión desencadenada en el hipotálamo, en el hipotálamo o en la parte posterior de la glándula hipófisis, que se llama neurohipófisis, puede generar estos problemas a los que tú mencionas. Alteraciones en el apetito, o sea, como hiperfagia, o sea, consumir demasiados alimentos, e inclusive también perder el apetito. Alteraciones en el equilibrio del agua, debido a que hay una hormona que se produce en el hipotálamo y se secreta en la glándula hipófisis, que regula, digamos, las concentraciones de sodio y el equilibrio de agua en el cuerpo, e inclusive problemas, como te decía, de la visión, debido a que se encuentra muy íntimamente relacionada con los nervios ópticos. Un crecimiento que comprima los nervios ópticos puede generar meanopsia bitemporal, que es no ver como las partes periféricas del campo visual, o inclusive de ceguera completa. Como si tuviera una gríngula, como si fuera un caballo. Sí, así es, no ver la parte lateral de los campos visuales. ¿Y se puede ver cosas que no están ahí? O sea, ¿puede llegar a tener una lesión que se vean cosas que no están? Como ilusiones o así, no, usualmente se ve así como una cortina en la parte periférica del campo visual. Una cortina, pero no imágenes que no están ahí, es claramente definido. Esto puede a veces producirse debido a tumores, ¿verdad? Así es. Y leí también que entonces se aumenta el tamaño de la silla turca, que también es otra glándula. Así es. En forma de silla, yo no sabía que existía una... Sí, en el esfenoides, que es el... Una especie de silla allá arriba. Sí, es una silla, la silla turca justamente, que es donde descansa la glándula. Es un... Vaya, es una hendidura dentro del hueso esfenoides, que es el que contiene, protege y nutre debido a los vasos sanguíneos que pasan por ahí a la glándula hipófisis. Entonces, si hay un tumor ahí, ¿qué pasa entonces? Pues al crecer el tamaño de la glándula, se empieza a erosionar la silla turca y se podría aumentar de tamaño, algo que se podría ver inclusive con una radiografía lateral del cráneo. He leído también que a veces esa silla parece que está vacía, pero no es que está vacía. Está inundada, está inundada. Explíquenos eso. Sí, claro. Hay una situación que se llama aracnoidos L-celar. Esto tiene diversas causas también, pero hay ocasiones en que hay una ausencia, digamos, en los estudios de imagen de la glándula hipófisis, que es que debido a compresión por líquido, digamos, que es el líquido que circula dentro del cráneo, se aplasta la glándula así de manera inferior y se ve como una silla vacía, como si no hubiera tejido ahí hipofisario. Sin embargo, sí puede haberlo. ¿Se aplasta por qué? ¿Por exceso de líquido o por qué cosa? Lo que pasa es que en la anatomía de la glándula hay algo que se llama diafragma celar, que es como una estructura anatómica que digamos que mantiene ahí que esté estable la glándula. Sin embargo, hay ocasiones que hay una deficiencia o una incompetencia del diafragma celar y hace que la presión del líquido cefalorraquidio empuje la glándula hacia abajo. Estos traumas hipofisarios, ¿cuán comunes son? O sea, ¿cuán comunes hay gente que tiene este problema? Pues realmente son poco frecuentes. Si hablamos de traumatismos cranoencefálicos, te entendí, menos del 10% de los pacientes que tienen traumatismos cranoencefálicos pudieran tener una diabetes insípida o alguna deficiencia hipofisaria generada por traumatismo. Sin embargo, en cuanto a los tumores, sí son relativamente frecuentes. No tanto como enfermedades de alta prevalencia, como diabetes o hipertensión. Sin embargo, sí hay altas prevalencias en la población general. ¿Y estos tumores son provocados por algo externo? No, como te comento, la genética tiene mucho que ver. No sabemos hasta cierto punto si hay una manera de prevenirlos. Sin embargo, la genética, ya sea adquirida o de familiares, tienen como que el peso más importante en el desarrollo de estas enfermedades. Hablando de tumores, claro. Ahora, ¿puede haber también una lesión de esta posparto o por una cirugía, verdad, también? Así es. Sí, digamos que al menos en el punto de cirugías, cuando tenemos algún tumor que sea candidato a cirugía, en ocasiones la resección del tumor puede generar deficiencias en la secreción de algunas hormonas de la glándula hipófisis. Así también en el periodo posparto, por ejemplo, sangrados excesivos pueden generar una disminución de la circulación sanguínea de la glándula y afectarla a posteriori, generando algo que se llama síndrome de Sheehan, por ejemplo. Inclusive la inmunomodulación del embarazo puede generar algo que se llama hipofisitis, que es una inflamación de la glándula hipófisis posterior al embarazo. El embarazo, wow. Complicado. Y me imagino que el paciente con estas condiciones deben tener eventualmente algún tipo de trastorno mental. O sea, porque uno con estos problemas visuales, estos mareos, dolores de cabeza, esto debe generar unos traumas mentales, me imagino, emocionales. Sí, pues dependiendo de las afecciones hormonales desencadenadas, pero la gran mayoría de los pacientes sí tienen un deterioro importante de su calidad de vida, ya sea con fatiga crónica, o sea, cansancio crónico. Inclusive, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing pueden tener inclusive episodios de psicosis por el exceso de las hormonas secretadas, en este caso glucocorticoides. O sea, tienen unas condiciones de salud mental que se generan de esta condición, no al revés. O sea, no es que los pacientes de salud mental desarrollan estos trastornos cirujos al revés. Sí, así es, así es. Gracias, doctor. La verdad es que escucharlo a usted y aprender un mundo de cosas que uno desconocía, pues es bien importante tenerlo. Gracias, doctor. Sí, claro que sí. No, hombre, te agradezco, Luis. Y México está bien, ¿verdad? Estamos bien. Sí, no, hasta ahorita sí. Me gusta México. Espero que estén bien. Sí, cuidándonos todos, ya sabes. Hay que cuidarse. Espero que estén mejorando la cuestión del, ¿verdad? Del COVID. Sí, sí, sí. Sí, siguiéndonos cuidando para evitar una tercera ola, así es. Nosotros ya tuvimos la tercera, pero ahora estamos bajando. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, te agradezco. Buena tarde. Que estén bien, que estén bien todos los mexicanos. Gracias. Hasta luego. Doctor Raúl Ibarra Salcé, quien es especialista en estos trastornos y es endocrinólogo de un importante hospital nacional en México. Esto es MSP, Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Más de 600.000 muertos por el COVID-19 se reportan en Estados Unidos. La agencia de prensa de Francia trae los detalles. Más de 600.000 personas han fallecido por COVID-19 en Estados Unidos. El país superó el martes la simbólica cifra, manteniéndose como la nación con el mayor número de muertos por coronavirus, seguido de Brasil e India. Las autoridades impulsan la campaña de inmunización, que alcanzó su punto máximo en abril, pero cuyo ritmo se ha desacelerado rápidamente desde entonces. Poco más del 52% de la población estadounidense y 64% de los adultos ya recibió al menos una dosis. Y el gobierno tiene como meta que el 70% de los adultos haya recibido al menos una vacuna antes del feriado nacional del 4 de julio. Nueva York se convirtió en el primer gran estado en alcanzar el 70% de la población adulta vacunada y por ello levantó las últimas restricciones impuestas por la pandemia. Ya no estamos solo sobreviviendo, ya no estamos en nuestras casas con miedo a salir, no estamos en nuestras casas desinfectando todo lo que vemos. La vida no se trata de sobrevivir, sino de prosperar. A pesar de que la tasa diaria de contagios y fallecidos se ha estancado, los expertos están preocupados por la llegada de la variante Delta, aparecida inicialmente en India, con una transmisibilidad mayor y asociada a casos más graves de la enfermedad. Las vacunas siguen siendo eficaces contra esta y otras mutaciones del virus, pero alrededor de un tercio de la población estadounidense no tiene planeado vacunarse en el corto plazo, según una encuesta de la Kaiser Family Foundation publicada a finales de mayo. Las autoridades tratan de hacer todo lo posible para convencerlos, aumentando el número de vacunatorios o incluso por medio de loterías, con premios que llegan a varios millones de dólares. Se produce una crisis de oxígeno en hospitales de Cochabamba, en Bolivia. Con los detalles, el reporte de AFP. Momento de tensión en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital del Sur de Cochabamba. La alarma revela la baja presión de oxígeno que se está suministrando a este enfermo de COVID. Hay tres pacientes en la sala. Podría haber más si de camas dependiera, pero el oxígeno no alcanza para tantos. Está descontrolado, están con varios problemas. En el contexto de esta pandemia, sin oxígeno no tenemos equipos. Con cerca de dos millones de habitantes, esta ciudad del centro de Bolivia sufre lo peor de la tercera ola de la pandemia de COVID-19 desde finales de marzo. El año pasado, la primera ola no era tan grave. Entonces, la segunda ola también no se ha sentido así. Ahora, esta tercera ola sí no se está castigando. Cochabamba ha promediado en los últimos meses unos 850 casos diarios, lo que casi triplica las cifras del primer embate el año pasado. Y los hospitales no dan abasto. No tenemos personal. El oxígeno también escasea en la ciudad. Estamos trabajando día y noche a las 24 horas, doble turno. La capacidad de la planta es 240, 500 por día. Y estamos a la máxima capacidad ya. Ante la escasez de oxígeno en los hospitales, muchos familiares de enfermos acampan en la puerta, en vehículos o en carpas. Mi padre está en terapia media y mi madre está en terapia intensiva. Ya están una semana. Ando caminando de un lado para otro lado para encontrar un botellón de oxígeno. A mi madre, a duras penas le dura un botellón entre 6 y 7 horas. Padilla espera desde hace tres días. Sus padres llevan una semana infectados en su casa. Cochabamba tiene solo 18 camas de cuidados intensivos de salud pública para toda la población. Y todas se encuentran en la capital del departamento. Mi madre está en casa. Hemos llamado a varias clínicas para poder internarla. No hay espacio. Los hospitales están colapsados. Las clínicas de la misma manera. Aparte que el precio es carísimo en las clínicas. Nos cobran entre 10.000 y 14.000 bolivianos por día. Es increíble cómo pueden lucrar. En la ciudad rige un toque de queda entre las 18 y las 5 horas. Pero el secretario de salud de la ciudad se pregunta si habrá que volver a declarar alerta roja. Hemos tenido gente que muertos o personas que han llegado y han fallecido en la puerta del hospital porque tampoco el hospital tiene condiciones más para poder admitir más pacientes porque está colapsado. La curva de contagios sigue en ascenso en Bolivia. Menos del 15% de los 11.800.000 bolivianos han recibido alguna dosis de los inmunizantes que está aplicando el país. Otros tantos no creen en las vacunas. Desbordados los hospitales en Paraguay ante crisis severa por el COVID-19 en esa nación. Con los detalles, AFP nos trae el siguiente reporte. Paraguay atraviesa el peor momento de la pandemia de coronavirus. En las últimas dos semanas se ubica como el país con mayor mortalidad en el mundo con una tasa de 24,79 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según un conteo de la AFP con base en cifras oficiales. En consecuencia, los hospitales se encuentran desbordados. Las más de 750 camas de terapia intensiva del país están ocupadas. Se estima que unos 200 enfermos en estado delicado convalecen en salas comunes y hasta en pasillos de los hospitales esperando lugar. Entre 30 y 40% de los pacientes en cuidados intensivos no sobrevive. No se hace un rechazo directo de los pacientes, pero cuando llegan se les explica que ya no hay suficientes bocas de oxígeno, por lo cual no se les puede dar la atención que merecen. Y sí, lastimosamente, desde hace ya dos semanas se vienen rechazando, digamos, pacientes. Según la médica, en los hospitales no solo escasea el oxígeno, sino también los antivirales y los antibióticos. Las autoridades admiten que Paraguay está en rojo por la situación y no esperan una mejora pronto debido a la alta transmisión comunitaria del virus. Todo el país prácticamente en un 70% se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria muy alto. Entonces, los pronósticos son bastante oscuros para este mes, principalmente. Y probablemente parte de julio. En este contexto, la campaña de vacunación ha avanzado muy lentamente en medio de largas esperas. Estuve formando la fila más o menos desde las 11 de la noche hasta ahora, que me vacuné cerca de las 8 de la mañana. Según cifras oficiales, en Paraguay se ha administrado la primera dosis a 475.000 personas, equivalente a 6,7% de la población que tiene que ser inmunizada. La meta es llegar a 30% en diciembre y a 75% de los habitantes en 2023. Estamos hablando que son menos de 500.000 paraguayos que han recibido en forma parcial o total la inmunización a través de la vacuna. Y esto sigue favoreciendo la alta transmisión y esto va en contra de la disminución de la hospitalización y de la tasa de mortalidad. Unas 400.000 personas se han contagiado de COVID-19 en Paraguay desde que comenzó la pandemia y casi 11.000 han muerto debido al virus. Esta ha sido nuestra edición de hoy de MSP Edición Diaria. Regresamos el lunes con más información, pero estamos todos los días en todas nuestras plataformas informativas con lo último en el COVID-19, las condiciones de salud más importantes de Puerto Rico y del planeta, siempre en la revista de Medicina y Salud Pública. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Cardos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Gracias. 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 Gracias.